¿Qué tranza toda la bandita motociclista y rock and rollera de México y el mundo mundial? Aquí los saluda su brother Lugo Y el video de hoy, pues fíjense que les voy a platicar de que va a tratar Va a tratar de que voy a llevar la motocicleta de mi jefe, que es una fat boy Bastante coquetona, a mi me gusta mucho Una fat boy del 100 aniversario, edición especial Muy bonita, nacional, todo chingón, bien cuidadita Pero pues presentó por ahí una falla Le cambiamos el regulador, lo volvió a quemar Se lo volvimos a cambiar Y tengo ahí la duda que si tiene algo mal o no Entonces pues la voy a llevar a escanear con mi carnalazo Arturo en Total Biker Ahí échenle ojo Y pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa Pues aquí los saludamos, miren Ahí está mi mascota, el Miss Fit Miss Fit, saluda a la banda Miss Fit y yo Vámonos banda Quédense porque la neta, está entretenido Listo Ya vamos aquí en la gorda La fat boy de mi jefe Su consentida Algunos brothers del club Me preguntaban si ya la había vendido Porque pues ya en algunas salidas mi jefe ya no había llevado esta Había llevado la Himalayan Pero pues es por esta cuestión La moto anda bien O sea realmente anda muy bien Ya le cambiamos el regulador Que era la falla que tenía La destapé revisando si el estator también estaba averiado Porque fue algo bastante raro Anteriormente le habíamos cambiado el regulador Y nos duró seis meses Un regulador nuevo Y original Nosotros no No utilizamos este Pues chinos Ni nada de eso Porque pues al final de cuentas Pues duran menos ¿No? Y gastas dobles Pero ahorita nos pasó Con un regulador original Comprado en la agencia Pues falló Falló Y cuando estábamos allá en Tetela de Ocampo La moto empezó a fallar Y a prender el check Le metí el multímetro Y la moto estaba Estaba cargando Estaba metiendo mucha carga Estaba metiendo por ahí de Un poquito más de 15 Entonces Pues yo pensé Que era el estator Llegando aquí La destapé Y cuál es la sorpresa Que el estator está Pues bien No está en corto Todo O sea le hice las pruebas El estator no está en corto Y pues ya por eso Se me hizo raro Y la destapé Ya para ver el estator Ya al destaparla El estator no está quemado Ni nada O sea Primero hice la inspección Con el multímetro Y ya después la hice visual Porque pues no lo podía creer Se me hacía algo increíble Que se hubiera averiado El regulador Porque se lo acabábamos De cambiar Y pues sí Fue el regulador Ya lo pedí Me llegó Y la moto Y la moto está funcionando Está funcionando bien Sin embargo Pues quiero que Que la escaneen Y por eso la llevo Con mi carnal Aquí a Puebla Que tiene escáner Y pues él nos va a hacer Este A sacar de esta duda Si ya está bien Pues la seguimos sacando A carretera Y si no Bueno pues le cambiamos Lo que Lo que se le tenga Que cambiar No hay bronca Ahí les va un tip Para la banda Que Que viaja sola Ahorita como yo Vengo solo No traigo copiloto Entonces cuando traes copiloto Pues Le das la feria Y aquí en la caseta Ella paga Normalmente es una ella Pero cuando vienes solo Pues es un poquito Más complicado Y es un poquito Más tardado Estar quitándote los guantes Este Sacar la billetera Escoger el billete Pagar Guardar el cambio Guardar la billetera Ponerte los guantes Y jalarte ¿No? Entonces si eres de los Motociclistas como yo Que le gustan las ondas Como que más Más rápidas Más este Ay se me fue la La palabra Más prácticas Hace esto Mira ahí te va Acá está el billete Mientras abro la bolsa De mi chamarra Donde voy a guardar el cambio Verán el cambio Guardo Cierre Guante Guante Y fuga Es todo Más rápido ¿No? O sea Guárdate el billete En el guante Y ya pues te ahorraste Unos cuatro pasos Si te gusta Si te gusta la practicidad Entonces ya me dieron El cambio Ya con la mano Sin guante Abro el cierre De la chamarra Me dan el cambio Lo guardo Y vámonos Listos Entonces miren Ahorita llevamos Como Como veinte kilómetros La moto anda bien Responde bastante bien Es una moto muy 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 buena Es un muy buen motor Estas motos Trae en el 1450 Es un muy buen motor Responde bien Cinco velocidades Una sexta velocidad No le caería nada más Pero bueno Trae cinco Y hasta ahorita No prende el cheque No nada Yo ya le hice las pruebas Cuando le cambié El regulador Ya le chequeé Con el multímetro Está cargando bien 14.3 14.6 Por ahí Entonces ya Nada más hay salir De esa duda Entonces Vámonos Y ahorita Volvemos a Grabar Cuando ya estemos allá En el taller De mi carnal Sale Vámonos 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 Ya estamos En Pueblita Específicamente Aquí En el boulevard Atlixcayot A la altura De Angelópolis Acá Del lado izquierdo Y pues ya Casi Llegamos Aquí Al negocio De mi brother Espero Que esté Ayer Le Le escribí Me dijo Que si Iba a estar Aquí vamos A agarrar El Parece que es El circuito ¿No? Juan Pablo II Y aquí Pasamos Por la Ducati De Puebla Aquí Miren Ducati De Puebla Luego la banda Me pregunta Que escucho Ahorita voy Estaba escuchando Lira and roll Con María Barracuda Está chida Esa Rolita Esa versión María Está Cinta Cosas de Ciudad Grande Y el tráfico ¿No? Allá en mi pueblo No hay tráfico Aquí sí Pero miren Aprovechamos la moto Filtramos Calle Se los Hico Listo Ya llegamos Hola 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 Buenos días ¿Está Arturo? No salió A ver si no le hablo Sí Sí Hermanito Buenos días ¿Qué hay brother? Buenos días Ya estoy aquí Allá Mira vine A sacar unas placas Pero si dije a Julissa Que ibas a llegar Ah ok Te vas desde el Julio Para que le metas Un escana Ajá Sale Entonces pregunto Por Julissa Julissa Yo ahorita llego Ya estás mi hermanito Ahorita nos vemos No te salgo hermano Álale pues Álale bye Bye Tú no marcas ninguno Uáh Uáh Y Luoma Muoma COVID-19 Uáh Ślémな Voz Loz ской pracy Ross Say Iíamos para estos momentos el buen hugo ya le había conectado el escáner a la gorda a la fat boy y bueno pues la estaba escaneando le estaba checando sacando los diagnósticos afortunadamente la moto no salió mal no sacó ningún código la moto estaba excelente está bien entonces pues ya ahora sí ya la podemos sacar a carretera con toda la confianza del mundo hasta luego que estés bien una foto que julie me puedes sacar una foto salió a mi artur nos vemos entonces si dios quiere el viernes aquí nos estamos saludando yo armo todo el show sí sí con las gracias dios dios vámonos ya estuvo ya descanearon no tiene nada nada más que esa era mi duda salir de la duda si el escáner nos marcaba algo o no entonces les comentaba próximamente aquí en el total biker estaremos teniendo nuestro punto de venta de rebel rebel rock and roll y luego blog así es que cualquier prenda que quieran de las del catálogo que nosotros tenemos aquí aquí merengue las van a encontrar más a las de los ángeles pues listo bandita ya estuvo ya estuvo aquí me despido espero que la pasen chido y ya saben siempre traten de checar su moto al 100 para que no tengan ustedes dudas y se sientan más seguros en el camino en la moto está al 100 así es que con confianza ahora sí ya podemos sacar esta gordita la carretera lejos nos estamos viendo nos estamos saludando próximamente les mando un abrazo un saludo chido libro y recuerden bandita que la vista siempre va al final de la curva ahora un saludo chido